A veces pienso que te miento, cuando digo que te quiero Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que te he muerto, cuando no es así yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni me reina Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, que el dolor y la rosalía Sabemos que esto no nos va a temor Es de un beso cada noche, que tus manos me van a morir Y que lo nuestro crezca cada día más Porque eso no es ser más A veces pienso que he vivido, cuando hay mil años yo conmigo Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que es mentira Por como entraste tú en mi vida Pero sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni me reina Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, que el dolor y la rosalía Sabemos que esto no nos va a temor Es de un beso cada noche, que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque eso es la mujer Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo he podido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día, mi vivir La sangre, mis penas, lo de todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia, que el dolor y la rosalía Sabemos que esto no nos va a temor Sabemos que esto no nos va a temor Es de un beso cada noche, que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos salvos Porque somos salvos Ay Porque somos salvos Porque somos salvos Muchísimas gracias